Estos dos changos tienen combos en dupla muy buenos, con excelente daño. La macana es que llevan un timing medio complicado. No sé si van a salir, vamos a ver. Bien, 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 bien. Con su práctica va queriendo. Después tengo otro combito que no sé si lo voy a hacer en pelea, pero les voy a mostrar. Este me cuesta muchísimo. Tampoco es que es re difícil, nada más que lleva su timing en el rodillazo, 43%, saca menos daño. La cuestión es enganchar el rodillazo en el tiempo exacto. Porque si lo haces antes, te queda en el aire el rival. Y si lo haces, tardas mucho, directamente no le pegas. Vamos a ver si... ¿No ves? Ahí no le pego. Y ahí dice cualquiera, vamos, ¿no? Es piña con triángulo. Y rodillazo. Creo que lo agarre bien. Sí. Y si gastas barras, saca ahí un porcentaje más. Después tengo otro combo que este no lo voy a hacer en pelea. O quizás sí lo intenten. Que es ahí. Ahí. Bien, pum. Bueno, entra con este, la rodilla, y creo que saca 30%. No sé. Pero bueno, vamos a sufrir un rato con estos muchachos que no los sé utilizar. Así que aguántense las manqueadas, muchachos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda esa banda? ¿Cómo andan esas bestias mortaneras? ¿Qué onda? ¿Los muchachos? Dicho el saludo, vamos a lo que vamos. En la encuesta que dejé en comunidad, ganaron estos chavales. Y también en los comentarios que me dejaron en el video anterior. Me pidieron mucho estos chavales. También pidieron Kaino y Shiva. Pero bueno, ganó este team. Espero no sufrir tanto. Ya que me cuesta, me cuesta, me cuesta un montón. Son personajes que nunca utilicé. Y si los utilicé, fue para pasar el rato. Para los jajas nomás. Pero no para el Ray Hardean. Así que voy a estar calladito. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? No, 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 no. Bueno, bastante bien, ¿eh? Au. ¡Mátalo! ¡Joderos! Está maldito. ¡Ey! Me fue re bien, ¿eh? Me fue excelente. Yo que no tenía ni fe. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Oui! ¡No! ¡No! Ahí, quizás el de cáncer ahí, no me sale Buenísimo No, no puede ser, dale que íbamos bien eh, sí, la traga Moriste Ryukán, excelente, excelente Alto ahí malhechor, timba Llegó la policía de inmigraciones Bueno Se va Adaptando eh, la dupla No me salió el combo tag A ver que onda esto Uy, que dice Uy Vale, me olvidé Eh, yo no tiré eso Buenísimo Uy, que buena confirmación, ahí la patadita La vuelta What's up Eh, que pega el gancho indio Bien Nice Mmm, buen gancho Ah, me había quedado bien Pensé que me había quedado en el aire Dale No Bien Bien Vamos Aquí no me voy Salí de acá No, me agarro con esa Buah Uy No, estoy haciendo cualquiera, mono Saltá, saltá Y perdiste Opa Ok Y mi armor Mi armor chango Ahí está Bien Vamos los pibes Estamos más o menos bien eh No estoy sufriendo tanto Como pensé que iba a sufrir Muchachos En serio Se valora Se valora el apoyo que estoy recibiendo En los videos Cada comentario Me sirve No le saltes a Nutsaibod Bien Uy Eso llega en timing No sé bien como es La weá Opa Casi Uy Uy Bien Cancele pero para qué Vamos No Tengo todo al revés Bien Lo matamos Sí Sí Ah ya Moriste No Vamos policía Bueno Si perdemos esto Cierra el canal Listo No cerramos nada Ok ¿Qué? No Te regalaste Chinchulín Ahí había un combo Refachado el 44% Pero bueno Fallamos Fallamos Como vi Ay Buenísima Uy No me lo levantes No murió No murió No debía Pegarle el gancho ese Jue 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 Esto poder ¿Quién lo utiliza? Nadie Es la bombita Bueno En el MNK1 Lo único Lo único Bueno es striker Encima lo nerfearon Te hace fatality Mirá Me revienta todo Fatality oculta Uh Con Roncaval Los caballos Me recomplican Mico Oh no Freddy Rayos Bueno Casi me sale No me va a hacer No me va a hacer ¿Qué es esto? Ahí está Nice Bien Bien Esas peleas Raras Vamos Riker Opa Era obvio Era obvio Que me va a tirar eso Pero no Sigue a curir Overhead ¿Qué? Bien Dale 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 Stalker Que podemos ¿Qué? Deja de que regal Rame No Sujeto Quemao Bien Bien va No Confirma Bien Está medio duro Ese Frey Está medio crudo Ya Ya No Me falló eso Estamos bien Estamos bien No Me bricó Venga Estoy Bastante bien Estoy bastante bien Changuz Estoy perfecto Podría jugar mejor Son Son No Strikers No No es un buen Personaje Perdón a la gente Que le gusta Que lo utiliza Pero a mi me parece Medio Medio lenteja Uy Tiraba Arra Hermano Vamos por el seguro Vamos por el combo seguro No sé cómo Debe el tostibos Aprete todo Por la duda Llega Si No Bueno Ya casi lo tenemos No Quiero hacer esto Mirá Ahí está Eso quería hacer Llega Un poquito práctica Ay Si Paraba Me parece la mataba Ahora sí Bueno Ya lo tenemos Listo Listo Está bueno La ruedita Que Esquiva los proyectiles Y no es castigable Queda 6 Eso ¿Por qué erró eso? Lo más fácil No El micropato ¿Qué me hizo? Bien Allá Opa Llega Llega No Pensé que lo agarraba Muérete Bien Vamos 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 Pensé que me iba a costar Mucho más Esto no terminó Pero aún así No No estoy sufriendo Tanto como sufrí en el anterior Vamos 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 No No ¿Qué es esto? Bien No ¿Cómo? No ¿Cómo? No me sale la rodilleta para delante Que eso es una pavada, es adelante el círculo nomás Eso Ahí está Opa No llega, no llega, no llega No llega Opa Ven ahí Si lo finalizaba con Stryker lo mataba Ahí está, listo Ahora que quiero hacer esto, ¿no? A ver si me deja Listo, ya está Vamos a matarlo así Quería hacer patadita abajo, que saque la pistola y el cancel Opa Oua Bueno Es tarde Pongan tu sa ¿Para qué dice eso? Au Uy, no la vi Momento cameo fue eso Bien, ya lo tenemos Tres no cualquiera Listo Patita abajo ¿Con qué jugamos a eso? ¿Quién pega? Más patita abajo Toma Pimba Cachetazo Bueno, estamos, estamos, estamos Estamos fino Mentira No, esa cosa, no, el mano Guarda con el Guarda con la lagartija esta Bien No entraba Stryker Quería hacer el combito Que le mostré Que no me salió bien en el inicio Olvidó Pero entraba Uy, qué buena Qué porquería no me salió Está re lindo ese combo Bien, agua Un poco de agua Cuando Rain hace ese movimiento no se puede cubrir Así que lo pueden atacar con lo que quieran Murió No Ahora sí Pimba Bien Bien Estamos perfectos No lo agarra nunca A ver Ahí está Quiero hacer esto No, eso lleva Hay que tardar un poco más Porque si no pasa largo Bien Opa Che, es verdad lo que me dijeron en los comentarios Que Rain Hace buenos combos la máquina Es con el Personaje que mejor hace combos Después los otros no tiran tanta magia Opa Opa Listo A la forma bonca Listo Facilito así Pero obviamente no lo vamos a jugar todo Todas las peleas así Esta porque ya está Ya se terminaba Listo Vamos a matarlo Bueno Bueno, si tenés un amigo que te juega así Jugale con un personaje que tenga El Reflect Tipo Smoke O Kratos O un personaje que tenga Teleport Sector Sunshine Bot Milena Uy Uy Se orge No me puedo comer Opa Jeje Apura pata Bien Bien, dale Vamos Jorgen Dale Tengo muy poca vida Au Au No No, arrodilladas ahora Me queda Stryker No me diga que la pierdo Bien Creo que no perdí ningún round ¿No? Creo Vamos No 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 Au Se le tira con barra Lo jodía Ahí Bien, bien, bien Vamos ¿Qué? What? Si me ha sacado una banda de daño ¿Cuánto dicen que me saca? Yo saco un 54 51 Y bueno Ya está Has muerto, tío Ya lo tenemos ¿Qué queda? Un Quintaro Y el Emperador Quintaro facilito Creo Siempre fue facilito Una vez que... Ah, no, Goro, mirá Qué buen personaje, Goro No, no Está hecho poderoso acá Pero Qué facha, amigo Cuando lo vieron en MK1 ¿Qué está haciendo policía? ¿Qué está haciendo policía? Au Bueno, dale 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 Dale, dale, dale Listo Vamos a tirar esto No vale la pena En el corner de este combo Normalmente Sin tirar el Esray Saca 44% Finalizando con esto O con una bolita Ahí no sé cuánto saqué con él Pero era para mostrarle El Almol Ay, lleva ahí, no lo tengo practicado Pero entra Ay Sí Bien va Bueno, excelente Excelente, changos, excelente Me querían ver sufrir, pero bueno, no sufrí tanto No tanto Uy 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 No No, ¿por qué saltó para adelante? Vamos a intentar hacer el combo igual, eh Aunque me muera Sí papá, sí papá Uy Uy Listo, ya está, lo tiramos, lo tiramos a todo Esto nos va a sacar más de 22% No, no llega Listo Uy, no Uy, no Listo, nada Ahora sí Ponk ¿Por qué dice ponk? Colífero Uy, si lo tiraba en su timing Correspondiente Lo agarraba No No Esa reacciona, mico Para qué quiero ver si lo agarro con este A ver Vamos a utilizar Este que no hicimos todavía A ver Uy, no llega Bueno Bueno, estamos pegando Una boludía Yo acá, ¿no? Estamos haciendo lo que queremos Listo Ya está Bueno, bastante fácil, eh Ya les vamos a jugar a Jokan, a Goro A los demás Complica Pero los jefes Le pusieron la dificultad ahí Media petón Una vez que te aprendes los patrones Ya lo tenés Bueno ¿Se terminó? Se pudo Déjenme un comentario Chang'ud Por favor, déjenme un comentario Para Para crear el golismo de YouTube Y bla, bla, bla Ya saben Ya saben cómo es esto Dale, Stryker ¿Cuánto tiempo? 12 minutos 25 Bastante bien No perdimos ningún round Comparte más round Rápido 40 segundos Muy lento para mi gusto Y bueno Eso, muchachos Espero que les haya gustado el video No sufrí tanto como yo pensaba Y nos vemos la próxima Comenten qué equipo Qué team Quieren que sea el próximo Déjenme en un puntito Si no saben qué comentar Con un puntito Me ayudan un montón Así que me voy despidiendo Un abrazo bien grande para todos También saludos para los miembros De la familia mortalera Se les agradece A ustedes también Chavos en Changus Ahora sí Ahora sí Me voy Besito besito Chao Chao Chau 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 Gracias.